Jóvenes, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien, que su familia esté muy bien de salud, bendiciones para todos y un abrazo desde la distancia. Chicos, espero que se disfrute mucho el tema en el día de hoy, recuerden que seguimos en este proceso desde la distancia y aprovechar y alcanzar cada uno de los logros propuestos por la malla de aprendizaje. Entonces disfrútenselo mucho y recuerden tener el cuaderno para hacer sus respectivos apuntes y así poder participar en cada uno de los encuentros que se hace por medio de la plataforma DSM, vinculado en este caso con Teams. Chicos, en el día de hoy el tema es consecuencias de la discriminación y el aprendizaje es comprender que la discriminación por cualquier motivo tiene consecuencias negativas para los individuos y para la sociedad. Soy Adela Cortina, catedrática eméreta de ética y filosofía política. He escrito varios libros, para qué sirve realmente la ética y la aporofobia, el rechazo al pobre. T'agradaria que explicársas una poca qué es la aporofobia y cuál es su contenido. Yo me preguntaba si hay tanto rechazo al extranjero o a determinados extranjeros sí y a determinados extranjeros no. Porque cuando vienen los turistas, pues sacamos en los periódicos con mucho entusiasmo, han venido 81 millones de turistas este año. La cuestión es, para esos otros extranjeros que no vienen con dinero, sino que vienen del otro lado del estrecho, en nuestro caso, y en Estados Unidos, pues se pone una valla para los mexicanos, pero también para los nicaragüenses, para los... y sin embargo no, para los rechazos árabes. Toda esta mezcla lleva a preguntarse, y en todos los países pasa, pero realmente molestan los extranjeros o lo que molestan son los pobres, sean extranjeros o sean de la propia casa. Como a mí me parece que lo que molestan son los pobres, y además eso es transversal, porque molestan las mujeres pobres y los varones pobres, y molestan los... Todos ellos molesten cuando son pobres, pues me pareció que es un fenómeno universal y que había que encontrarle un nombre, porque si no existe y no nos damos cuenta, y si no varones, tiene mucha influencia. Afortunadamente, en 2017, pues se creó la palabra y pertenece al diccionario de la Real Academia. Ahora mi empeño es el de intentar que se universalice y esté en los diccionarios de todas las lenguas del mundo, porque la única manera de darse cuenta de que algo existe, la única manera no, pero una de las maneras de darse cuenta de que algo existe es ponerle un nombre. ¿Y qué tiene el pobre para que se le tenga rechazo? Claro, la pobreza se invisibiliza. Era por lo que era importante que también, por lo menos, hubiera una palabra para este tipo de fobia, que es igual que las otras. Nos gusta estar con los que son como nosotros, etcétera, que esa sería la raíz de la xenofobia, con los que hablan como nosotros, porque a lo largo de la formación del cerebro en el periodo de la evolución, nos fuimos haciendo con los de nuestro propio grupo, frente a los de los grupos extranjeros, etcétera. Pero luego hay un paso más, que a mí me parece muy importante, que es que los seres humanos somos lo que se llama animales reciprocadores. Estamos dispuestos a dar con tal de recibir. Y por eso la raíz de nuestra sociedad es el contractualismo. Vivimos de... Yo estoy dispuesto a cumplir mis deberes con tal de que el Estado proteja mis derechos. Yo estoy dispuesto a dar mis clases con tal de que después me paguen la nómina. Yo estoy dispuesto a... Es ese dar y recibir. Y vivimos en la sociedad de la intercambio, del contrat, del pacto. Pero ¿qué pasa con algunos que parece que no tienen nada interesante a dar? Que ofrecer, claro. Que no pueden dar nada en intercambio. Y estamos acostumbrados a ir por ti, mañana por mi, etcétera. Y ahí los que parece que no pueden dar nada a cambio son los pobres. Por eso la palabra aporofobia viene de aporos, que es pobre en griego, y fóbeo, que es temor, recelo. Y es el rechazo al pobre, que a mi juicio tiene una base cerebral y por lo tanto es universal. Porque frente al que no puede darnos nada interesante a cambio, o eso creemos, lo que hacemos es ponernos en guardia, rechazarlo y dejarlo de lado. ¿Y educativamente cómo podemos trabajar? Pues educativamente, primero hay una excelente noticia y es que el cerebro es plástico. El cerebro es plástico y esa es la base de la educación. Podemos... Cambiar. Cambiarlo. Podemos forjar-nos nuestro propio cerebro, nuestro propio carácter, nuestras propias tendencias y predisposiciones. Y en ese sentido, es en el que creo que en la educación hay una tarea impresionante. Porque lo que es claro, entre muchas otras cosas, es que la aporofobia va en contra de la dignidad humana y en contra de la democracia. La democracia tiene que ser inclusiva necesariamente. Y la aporofobia es excluyente. No puede haber una sociedad aporofobia y a la vez democrática. Y, sin embargo, todas las sociedades que conozco son aporofobas. A las chicas jóvenes eso les parece verdaderamente llamativo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Por eso me parece que la educación tiene mucha tarea. Entonces, bueno, yo creo que la aporofobia en ese sentido es un tema con el que hay que acabar. Y no solo es educativo, sino es institucional. Hay que acabar con las desigualdades en el siglo XXI. Eso está claro. Van a observar el siguiente caso y lo van a escuchar. A una ciudad del país llegaron dos personas de Venezuela. Una era dueña de una empresa reconocida. Por eso en Colombia pudo ubicarse en un barrio tranquilo y cómodo de la ciudad. La otra persona trabajaba ensamblando zapatillas en una fábrica de calzado. Al salir de su país solo pudo llevar consigo lo que traía puesto. Y ahora en Colombia pide dinero para poder vivir. En la calle las personas los tratan diferente. Con uno de ellos son más amables. Esto se debe principalmente a al lugar de donde vienen. Sabemos que vienen desde Venezuela. Pero alguno de ellos lo tratan muy amable. Es decir, que en ese caso no cumple esta respuesta. Al oficio que tenían en su país. Posiblemente. A la diferencia económica entre ellos. Sí. O a la religión que profesan. ¿Cuál creen ustedes que sería la opción correcta? Bueno chicos, la opción correcta en ese caso es la C. A la diferencia económica entre ellos. Porque mientras uno vive muy cómodo con cierto estatus económico, el otro pues tiene dificultades económicas y toca pedir dinero en la calle. El video que ustedes observaron anteriormente les decía la señora que el tema no era de xenofobia, sino discriminación básicamente a las personas que no tienen recursos económicos. En este caso a la pobreza. ¿Y qué es la discriminación? La discriminación consiste en otorgar un trato peor a una persona en comparación a otra. Lo que dice Amnistía Internacional dice que la discriminación ataca el corazón mismo de lo que significa ser humano. Discriminar es dañar los derechos de alguien simplemente por ser quien es o por creer en lo que cree. La discriminación es nociva y perpetua la desigualdad. Es decir, el texto anterior nos menciona que la discriminación genera desigualdad. Todos tenemos derecho a ser tratados por igual con independencia de nuestra raza, etnia, nacionalidad, clase, religión, creencia, sexo, características sexuales, edad, estado de salud u otra condición, identidad de género, muchas características. Y aún así, con demasiada frecuencia oímos historias desgarradoras de personas que sufren la crueldad solo por pertenecer a un grupo diferente, entre comillas, de quienes están en posiciones de privilegio o de poder. Ninguna persona debe ser discriminada. La constitución es norma de norma en nuestro país. en Colombia en Colombia rige la constitución de 1991, también llamada la de los derechos humanos, porque vela por la dignidad de los derechos colombianos. Discriminar a alguien significa atentar contra la dignidad de esa persona. Así, el artículo 13 establece que ningún ciudadano podrá ser discriminado por su color de piel, creencia o género. En este caso, nuestra Colombia es muy diversa. Encontramos que, o es muy multicultural, encontramos al indígena, al mestizo, al afro, al gitano, al raizal, a muchas personas, y las costumbres son completamente muy diferentes. Vivir en una nación multietnica y pluricultural como la colombiana permite que existan prácticas sociales diferentes en cada comunidad. Esto quiere decir que se puede encontrar entre las mismas fronteras tributos al sol y a la luna o a figuras de aspecto humano. Se puede hablar español, quechua o en vera. Vivir de la pesca, de la recolección de alimento o del trabajo asalariado. Vestirse como un acto de identidad o llevar lo que imponen las corrientes extranjeras. Todos y cada uno de los colombianos podemos actuar muy diferente respetando, en este caso, cada uno de los derechos. Discriminación por razón de discapacidad. En todo el mundo, uno de cada diez personas viven con discapacidad. Sin embargo, en muchas sociedades, las personas con discapacidades tienen que enfrentarse al estigma, al otrazismo y a que las traten con pena o con miedo. El 80% de las personas con discapacidad viven en países en desarrollo o subdesarrollados o en vía de desarrollo. La inmensa mayoría de las personas con discapacidad, el 82% viven por debajo del umbral de la pobreza. Las mujeres con discapacidad son dos o tres veces más susceptibles a sufrir abusos físicos y sexuales que las mujeres sin discapacidad. A continuación, observa un ejemplo de lo que es una persona en el trabajo con discapacidad, pero que esa persona que tiene esa condición muestra una actitud fuerte y con muchas capacidades. hola, buenas. Soy Javier. Discriminación por género. En muchos países en todas las regiones del mundo existen leyes, políticas, costumbres y creencias que niegan a las mujeres y a las niñas sus derechos. Hago aquí un paréntesis, chicos, y es con relación por lo menos encontramos países como Arabia Saudita o países islámicos en el que las mujeres tienen muchas restricciones y con relación a aquellos que tienen una discapacidad, muchos de nosotros en ocasiones tenemos todos los elementos, no tenemos una condición. Sin embargo, a veces buscamos alguna discapacidad, es decir, ay, es que yo no puedo hacer tal cosa, ay, es que yo no soy capaz y cada uno de nosotros somos capaces de hacer muchas cosas cuando no los proponemos. Entonces, aquí los invito a cada uno de ustedes a que no tengan ningún tipo de discapacidad. Cada uno de mis chicos acá son capaces de todo cuando se lo proponen. Claro está, para el bienestar de cada una de las personas, para generar el bien, para generar el respeto. Entonces, chicos, ninguno de ustedes tiene una limitación, ¿ok? Así que los invito a que reflexionemos acerca de este tema de la discriminación. Bueno, y con la discriminación de género, dice que en muchos países limitan a las mujeres los derechos, en este caso, por ejemplo, el hecho de que alguna mujer se quiera divorciar o a la propiedad, a tener una propiedad o a ejercer el control sobre su propio cuerpo y a disfrutar de la protección contra el acoso. La ley prohíbe a las mujeres vestir como quieran, un ejemplo de este es en Arabia Saudí e Irán, trabajar por la noche como en Madagascar o solicitar un préstamo sin la firma de su esposo. Esto es en Guinea, es decir, en África. Entonces, si vemos que acá el tema de la discriminación por género todavía es muy marcada en algunos países. También existen discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, intersexuales o la comunidad LGBTI. En todo el mundo, las personas sufren discriminación por amar a quien aman, por sentirse atraídos por determinadas personas y por ser quienes son. Las personas de la comunidad LGBTI pueden ser tratadas injustamente en todas las esferas de su vida, ya sea en el ámbito de la educación, el empleo, la vivienda o el acoso a los servicios de salud y pueden sufrir acoso y violación. Hace días, chicos, mostraban en la noticia un niño, un muchacho de Cincelejo, le cortaron su brazo, chicos, le cortaron su brazo por ser gay, ¿sí? No lo soportaban en una discusión, a ese muchacho le cortaron su brazo, entonces el tema de discriminación en Colombia, el tema de la tolerancia es muy baja, hay muy poca tolerancia. Otro tipo de discriminación es la étnica y racial. Dice que el racismo afecta a todos los países del mundo de forma sistemática, niega a las personas la totalidad de sus derechos humanos solo por un color, raza, etnia o ascendencia, como la casta u origen nacional. El racismo sin control puede alimentar atrocidades en gran escala, como el genocidio en Ruanda en 1994, llevada a cabo por Uthus y Tutsis. Ruanda queda en África, chicos. Y, más recientemente, la limpieza étnica y segregación racial de las comunidades de Rohingyas en Myanmar. Esto queda en Asia. A continuación, observan un caso, uno de los últimos genocidios del siglo XX, en específico en Ruanda y se darán cuenta pues el nivel de atrocidades que hubo por ello, por el tema de la discriminación étnica. El genocidio de Ruanda fue el resultado del enfrentamiento étnico entre dos comunidades, la Uthus y la Tutsi. Se calcula que entre abril y junio de 1994 fallecieron entre 800.000 y un millón de personas. La mayoría eran Tutsis, pero también había un grupo importante de Uthus moderados, Uthus, que estaban en contra de esas matanzas y que lo pagaron muy caro. históricamente se considera que el detonante de la matanza salvaje de Tutsis a manos de Uthus se produjo en abril de 1994 cuando dos misiles derribaron el avión presidencial donde viajaba el jefe del ejecutivo ruandés que era de la etnia Uthu. Eso, bien utilizado por campañas de propaganda, sirvió para lanzar a las calles hordas de Uthus que se dedicaron a perseguir a sus vecinos de toda la vida Tutsis y pasarlos a cuchillo. Tras el atentado mortal contra el presidente Uthu la emisora La Radio Libre de las Mil Colinas empezó a lanzar continuos mensajes de odio llamando a la población Uthu a que exterminara a la población Tutsis. El origen remoto de este antiguo enfrentamiento radica en el control de las tierras Los Tutsis eran un grupo muy menor a los Uthus pero en cambio habían sido las élites gobernantes durante todo el periodo colonial eran principalmente de origen ganadero En 1994 en Ruanda había 7 millones de personas Los Tutsis no llegaban a un millón Un instante un instante chargé de rechercher y juger los principales responsables del genocid de 1994 la estación fue un millón en Ruanda Actualmente un gobierno encabezado por un Tutsi Paul Kagame gobierna Ruanda Kagame insiste en que solo es ruandés para restar importancia del origen étnico pero la mayor parte de su gabinete también es Tutsi Bueno chicos espero que les haya gustado mucho el tema en el día de hoy y hayan aprendido algo Recuerden sus evidencias espero que tengan un excelente día y muchas bendiciones Chao Chau